Tres fiestas clandestinas se realizaron en Santo Domingo este viernes y sábado. Como resultado del operativo de la Intendencia de Policía en conjunto con la DINAPEN, se detuvieron a seis personas. En los operativos de control realizados por la Intendencia de Policía y la DINAPEN este viernes y sábado, se pudo encontrar en tres puntos diferentes de la ciudad que se desarrollaban fiestas clandestinas con menores de edad, donde se consumía alcohol, la primera en el sector denominado como Zona Rosa, la otra en la Santa Marta y por último en la Cooperativa 30 de Julio. Lleno de menores de edad, algunos andan con los uniformes en la mochila, la autoridad está permanentemente pendiente de este tipo de actividades que se están cometiendo de manera irregular para tratar de salvaguardar la integridad física de los adolescentes porque se exponen a muchas cosas. Hemos encontrado cerveza, hemos encontrado cigarrillos, bueno y entre otras cosas que se han encontrado en otros lugares donde hemos intervenido. Alrededor de 142 adolescentes fueron sacados de estos lugares y como es el procedimiento, fueron subidos hasta el bus de la policía para ser trasladados hasta el comando. Nuevamente, el llamado a los padres de familia que controlan el tiempo y el espacio de sus hijos, porque todos estos contactos de fiestas clandestinas que se hacen, lo hacen a través de las redes sociales. Nosotros tenemos personal especializado que siempre está monitoreando estas redes sociales y hoy día hemos detectado varias fiestas en las cuales esta se ha concretado, porque algunas son solamente para despistar a la autoridad. Además, se detuvieron a seis personas, entre propietarios y organizadores de estas fiestas clandestinas. Ellos van detenidos en calidad de administrador y dueño del local y los otros adultos también van detenidos por permitir, incitar o insinuar a los menores de edad a que consuman alcohol. En estas primeras semanas del mes de enero, ya han sido cuatro las fiestas clandestinas que se han podido detectar en la provincia.